Luli González. ¡Renuncié! ¡Va! ¡Va a la Argentina! ¡Va! ¡Va! ¡Que lo perdí! ¡Por los pincuinos! ¡Los pincuinos! Bueno, y la ganadora de Clip del Año es Luli González. Ah, bueno, pero estoy viendo unos outfits por acá que me encantan. Gracias, gracias. Bolu, felicidades. Felicidades, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, muchas gracias. No me lo esperaba, la verdad. Me caé de risa con los últimos. Así que, muchas gracias. Y bien ahí compartirlo con las chicas que las amo, están ahí. Andi está en Rotario, le mando un beso. Y gracias a la gente por bancarme siempre en stream, son nomás. Yo tuve una pregunta, ¿hay una explicación de la puerta? ¿Qué pasó? No, o sea, imaginemos que había una ventana abierta, pero esa casa era media rara también, no nos gustó mucho la convivencia ahí, así que no sé, no hay explicaciones. Ok, todos tuvimos una casa embrujada alguna vez, algo sin explicar. Sí, sí, así que nada, muchas gracias. Fuerte aplauso para Luli.